En el contexto de la celebración del Día Internacional de la Mujer, hemos querido, a través de este solemne, pero sencillo acto, homenajear a todas las mujeres presentes y dar testimonio de la importancia vital que cumplen en nuestras vidas. Cuando se promueve la Ley de Inclusión, se busca eliminar los procesos de admisión escolar. Se abren las puertas de la escuela para recibir a todos los y las estudiantes con o sin necesidad educativas especiales. Estamos celebrando lo que es la Semana Santa, ya que es una festividad cultural, religiosa. Celebrando el Día de la Actividad Física, fomentando hábitos saludables en nuestros niños y niñas. Buscando un desarrollo integral de ellos a través de la práctica de la actividad física. Vivir esta experiencia de realizar el Pequehan acá en la escuela es gratificante, tanto para los niños como para nosotros, como los docentes. En verlos felices, participar, divertirse, participar del deporte, de bailar. Esta actividad o esta serie de actividades tienen una gran importancia porque buscamos motivar a los estudiantes al mundo de la lectura. Queremos que ellos se interesen en leer, en que busquen libros, en que disfruten de la lectura. Conmemorando todo lo que fue un poco lo que conocemos como los mártires de Chicago. Quisimos plasmar esta estrategia de juego para que ellos de una u otra manera se puedan divertir haciendo matemáticas. Ser una familia significa que eres parte de algo maravilloso. ¡Feliz día mamá! A todos los niños de la Fundación José Álvarez de Núñez, un fuerte abrazo y feliz día del estudiante. La asistencia para nosotros es un elemento central y un foco a mejorar y trabajar en nuestro colegio. Es importante que sepamos esto y informándonos podemos ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a nuestro entorno. El colegio nos acaba de regalar estas mantitas y le agradecemos mucho para que no tengamos frío y para que no faltemos al colegio. Hoy trabajamos esta feria científica donde nuestros estudiantes mostraron las habilidades en experimentos de gran relevancia en cuanto a la sustentabilidad. Participé en la interacción de debate y me encantó poder ver a todos los colegios unidos y la verdad que admiro mucho que estas competencias se puedan hacer. De verdad que sirven mucho para el conocimiento. Fue una buena experiencia. Espero que a la gente que nos escuchó, a mí y a mis compañeros, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Esta ha sido una instancia movida, donde ha invitado a todas las comunidades de nuestra fundación a poder compartir a través del movimiento, de la danza, del ritmo. Un espacio de participación en que confluye la comunidad en su conjunto, profesores, asistentes de la educación, apoderados y, por cierto, nuestros estudiantes que son el centro. Decidimos hoy premiar a los niños con el 100% de asistencia, ya que consideramos que es un logro, pero máximo, ya que todo conlleva mucho esfuerzo, dedicación. Es un espacio propicio para el desarrollo de las habilidades en el ámbito de la música. Es un espacio para el desarrollo de las habilidades en el ámbito de la música.